Hola amigos, hoy día les voy a mostrar la diferencia entre nuestros lubricantes de cadena. Antes de partir con los lubricantes de cadena, siempre es importantísimo usar un limpiador específico para cadenas. No usar ningún otro tipo de producto porque puede comprometer el rendimiento de nuestros lubricantes. Después de usar el limpiador de cadena, tenemos dos productos de cadena diferentes. El primero es el producto 1591. Es un lubricante de cadena que tiene microtecnología cerámica, que está más orientado al uso de calle o al uso on-road. Este tiene un poder de adhesión muy fuerte, lo que va a proteger nuestra cadena por largos periodos de tiempo. Y el segundo es un lubricante con el código 1508, que está más orientado a la condición off-road. Porque su poder de adhesión no es tan potente como el otro caso, lo que hace más fácil limpiarla cuando estamos usando nuestra motocicleta en condiciones de suciedad o en condiciones de tierra y fuera de aristo. Siempre les recomiendo hacer una buena limpieza de la cadena antes de ocupar los lubricantes. En el caso de las motos on-road o carretera o calle, no pasan los 300 kilómetros entre cada limpieza y lubricación de nuestra cadena. En el caso del off-road, en cada salida y cada andada de nuestra moto, debemos limpiar y lubricar nuestra cadena, ya que está sometida a mucha suciedad y partículas que pueden desgastarla prematuramente. Nuestros productos de cadena los pueden encontrar en www.liquimoli.cl o a lo largo de toda nuestra red de distribuidores en todo Chile.